pero también como un alivio porque tengo otras redes sociales menos que preocuparme de mis clientes porque ya Instagram me quita tiempo, Facebook también, entonces TikTok ahora también, pero bueno, vamos a ver qué pasa quién sabe, vamos a ver, pero bueno, hoy vamos a pasar las redes sociales y vamos a empezar con una noticia no muy alegre y es que hay una vez que está pasando por un momento muy difícil y vamos a ver desde qué se trata esta noticia y mucho más con estas imágenes Arlette Terán le da el último adiós a su papá junto a su familia en el mensaje que le dedicó le dice, gordito y al final como siempre te saliste con la tuya, moriste en casa como querías también Ricardo Franco sufrió un duro golpe al despedirse de sus padres el actor hace unas horas con esta imagen dio a conocer el fallecimiento de su madre escribiendo me despido con mucha fortaleza y demasiado orgulloso de tener unos padres como ustedes hace unos días el actor compartió el fallecimiento de su padre y pidió a sus seguidores que oraran por la salud de su madre pero desafortunadamente falleció Victoria y Cristina, las hijas gemelas de Julio Iglesias compartieron la sesión de fotos para la portada y reportaje que realizaron para la revista Bazar de España pues todos vivimos en Miami, uno de 12 años y otro casi 50 Alejandro Fernández compartió su nuevo look con sus seguidores el potrillo se rasuró y según dicen se quitó 10 años de encima ¿crees que es verdad? pues vota en nuestras redes sociales en Instagram New Yorka muy a su estilo le mandó un mensajito a quienes critican su pronunciación cuando habla inglés porque según ella está muy vieja para que le estén rectificando hashtag es mirno se dice hashtag yo lo digo como me dé la gana ayer Salma Hayek compartió esta foto en trajes de baño de hace 20 años y hoy amaneció publicando una foto casi igualita mostrando sus curvas y diciendo que está lista para el fin de semana pues nosotros también hashtag yo también estoy lista para el fin de semana Lili, ¿tú cómo estás? hashtag Lili Lila Lila Lila